Aquí en las mañanas con uno, pues estamos a su servicio. ¿Y usted sabe para qué sirve el registro civil? El registro civil en algunas ocasiones, en mi época, servía para que uno lo tenía que llevar. Digamos, cuando usted tenía que buscar la libreta militar, tenía que presentar el registro civil. Cuando se iba a presentar al colegio, tenía que presentar el registro civil con la tarjeta de identidad, en su efecto. Como eso es un derecho, puede ser, para todos los menores, aquí les vamos a enseñar cómo sacar el registro civil y para qué sirve. ¿Cómo expedir el registro civil de nacimiento? Trámite gratuito. Presentarse cualquier registraduría o notaría con el bebé. Cuando el bebé tiene menos de un mes de nacido, lleve el certificado de nacimiento expedido por el hospital o clínica donde nació. Si no tiene este certificado, debe hacer una declaración juramentada con dos testigos. Si el niño tiene más de un mes de nacido, debe presentar los documentos anteriores o la partida de bautizo. Gracias.